Con el fin de fortalecer a Barranca Bermeja en el sector turístico, se llevó a cabo una mesa de política pública en la que con el acompañamiento de siete municipios de la provincia de Yariguíes, se revisaron propuestas para fortalecer este sector desde la gastronomía, cultura y arraigos. Para la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y para que el sector privado trabaje de la mano con el sector público, también es necesario que se construyan políticas públicas, que llegue a la gente, que le permita visualizar un largo tiempo en el ejercicio de las acciones y que conlleve realmente que Barranca Bermeja y Santander sean turísticos a plenitud con todos los potenciales que tienen. Hoy se ha venido construyendo la política pública turística que le permitirá entonces tener una hoja de ruta clara de inversiones, de acciones y sobre todo de participación ciudadana. Barranca Bermeja tiene mucho para mostrar, desde su gastronomía, su talento, todas las riquezas naturales, el sabor de su pescado, hay tantos y tantos, pero necesitamos precisamente estructurarnos en una organización, la política pública nos permite esto y es lo que hemos hecho hoy de la mano con nuestros hermanos del Magdalena Medina. Pues no podemos pensar nunca en que estamos solos, aquí tenemos unos hermanos y aliados para este tipo de estrategias, desde Sabana de Torres hasta el Carmen, desde Puerto Parra hasta el sur de Bolívar o el oriente antioqueño. Entonces compenetrar toda esa cultura, todos esos arraigos, todas esas manifestaciones de tantos ejes como la gastronomía, como las mismas riquezas naturales, nos permiten organizarnos en rutas, organizarnos en planes turísticos, en que podamos realmente permitirle a una persona venir varios días y disfrutar de todo lo que tenemos. Entonces esta construcción de política pública tiene que ser organizada entre todos para que lo mejor de cada uno sea a disposición del turismo de nuestra región. Meriluz Hernández López, Secretaria Departamental de Cultura y Turismo, estuvo presente en esta reunión y resaltó la importancia de establecer políticas públicas que permitan el fortalecimiento del turismo en Barranca Bermeja. Bueno, hoy estamos en el municipio de Barranca Bermeja, nuestro distrito turístico, que es importantísimo en la construcción de la política pública de turismo. Es importante que todos los municipios de la provincia participen en la construcción de la política porque estamos haciendo una demostración de Santander para el mundo, estamos fortaleciendo los seccionarios de turismo que tenemos en el departamento, pero sobre todo generando un corredor turístico en la provincia. visitar a Barranca Bermeja sin poder ir a los otros municipios y mirar cuáles atractivos de naturaleza, de avistamiento, de ecoturismo, de porte, todo lo que tenemos en el distrito está apoyado por los diferentes municipios. Lo ideal es que nosotros podamos fortalecer un destino que se llama provincia de Yariguís. Por eso es que la intención de nosotros podamos hacer fortalecimiento, promoción y sobre todo lineamientos y metodología para la construcción de la política. En este evento se priorizaron las agendas turísticas que se vienen para la provincia de Yariguíes. Este será un espacio que permitirá establecer una ruta estratégica para gestionar inversión ante el sector público y privado y así posicionar a Barranca Bermeja ante el país y el mundo como una ciudad turística y biodiversa.